Estés donde estés, lo que quieras hacer, aquí yo estaré Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Corazón, me corazón Oceans apart, day after day, and I slowly go on the same I hear your voice, all the line, but it doesn't stop the pain Siento que poco a poco, esto me vuelve loco Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Corazón, mi corazón Mar de distancia entre los dos, yo empiezo a enloquecer Esas llamadas y tu voz, yo ya no sé lo que hacer Oh can't you see it baby, you've got me going crazy Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, no importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Corazón, me corazón, me corazón, me corazón I will be right here waiting for you For you, waiting for you I can't believe it right here Wherever you go, whatever you do I've been waiting, I've been waiting for you 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 Gracias.